lo que vamos a estar necesitando va a ser cartón yo no me acuerdo dónde salió este donde lo agarré no me acuerdo que compré este yo iba a hacerse un cuadro y vean nomás no me gustó cómo quedó y dije bueno lo voy a guardar para alguna ocasión algo que no pueda servir la tablita ya que está como durita entonces vamos a estar ocupando esto para hacer las divisiones también estoy utilizando el papel como ven pues con esto forré en mi cocina y me sobró este papel así es que voy a estar utilizando este también igual ustedes pueden utilizar cualquier otro que gusten vamos a estar utilizando estos como fomis es más o menos como telita entonces lo vamos a estar utilizando también vamos a estar utilizando estos con los que son de papel de toallitas entonces esos también los vamos a estar utilizando y por último vamos a estar utilizando de esta cajita que está un poco durita creo que nos va a servir súper bien como ven pues esta es de pan así es que es la que voy a estar utilizando así es que pues vamos a comenzar o también vamos a estar utilizando lo que viene siendo silicón caliente chicas se me olvidó decirles que tengo esto según que iba a ser este una manualidad en diciembre pero bueno no la hice no sé todavía si los voy a utilizar o no pero y vamos a comenzar cubriendo nuestra parte de abajo de nuestra cajita con esto este papel como ya saben pues tiene regamento entonces pues nada más lo van pegando poco a poquito y ya que tengan pegada su este su papel abajo vamos a estar pegando igual también alrededor como ven pues yo ya le pegué aquí en medio y también alrededor no importa que queden como estas orillitas déjenme ver cómo les enseño no importa que queden estas orillitas que no están bien selladas con las demás cosas pues se van a ir tapando lo que queremos es que por si se mira algo no se ve así como la caja entonces no importa como les digo que se vea esto así es que vamos a seguir este pues tapando nuestra cajita con el papel y lo que me gusta de ese papel como ven atrás pues trae estos cuadritos para que así lo puedas cortar derechito así es que lo voy a estar midiendo no importa que se venga acá atrás ahorita le vamos a poner bien un cuadro de esto así es que esto pues va a quedar tapado y vamos a empezar de adentro hacia afuera pegando lo que yo lo primero lo pongo así bien bien y ya le marcó bien aquí para que se pueda doblar ahorita que lo vaya a poner entonces aquí ya está marcado yo ahorita en esto que voy a hacer en este joyero en verdad no gasté nada ya todo lo tenía aquí ahí me gusta voy a ir juntando esto utilizar de baño y ya nada más lo pegan este con tape juntan dos para que se haga más grande ok chicas vamos a comenzar a pegar espero que se pueda ver bien bueno chicas aquí ya tenemos borrada nuestra cajita y ahora con la caja blanca vamos a estar midiéndole ya sea del tamaño que queramos para poner nuestras arracadas grandes yo por ejemplo lo medía así entonces quiero estas dos divisiones para poner este pues las arracadas grandes así es que tenga dos espacios y lo vamos a estar forrando con con el papel ya que ustedes tengan la medida bien de esto este lo borran con el papel que ustedes quieran o como les digo también puede ser con el foamy o con esta telita no sé cómo se llama pero bueno también lo pueden forrar e igual ustedes pueden escoger el color que ustedes gusten entonces vamos a forrarlo no importa que esto pues quede así ya que esto va a ir pegado a la caja entonces no se va a ver igual lo de abajo también pues va a ir abajo entonces pues no se va a ver así es que vamos a proceder a pegarlo déjenme pongo esto para acá para ponerlo bien aquí déjenme pongo esto para acá para ponerlo bien aquí y así quedó nuestro cartoncito y bueno esto ya lo tenemos por aquí así es que por aquí lo vamos a estar dejando estos los van a cortar y los van a medir así con esto también corté una tablita para estarla este poniendo aquí así a la medida y de los mismos cilindros vamos a estar cortando uno más grandecito y otro más chiquito para que así quede donde vamos a poner ya sea nuestros relojes o nuestras pulseras pues quede un poquito más grande que el otro estoy poniendo esto ya es opcional porque si ustedes ven y lo ponemos aquí abajo pues como que va a quedar no sé siento como que no se va a ver bien entonces por eso es que no tenía como rellenarlo así es que dije bueno pues vamos a ponerle esto y así ya queda un poquito más arriba y siento que va a quedar mucho mejor pero bueno ya ustedes van a ir viendo verdad vamos a comenzar a calentar nuestro este silicón y yo aquí ya tengo el papel para pegarlos pero primero quiero pegarlos con silicón y luego ya poder este pegarlo bueno voy a estar pegando mis cilindros creo que si son cilindros verdad así es que lo vamos a estar pegando muy bien para que no se vayan a despegar ya están listos nuestros cilindros vamos a estar pegando este cuadrito que ya previamente habíamos cortado midiéndole así es que vamos a pegarlo muy muy bien que queden bien bien pegaditos y ahora vamos a pasar a borrarlo voy a borrarlo así para que quede bien bien es que vamos a pegarlo y como ven pues queda algo así parece una mesita y ahora esto lo vamos a estar pegando con silicón también aquí para que se pegue ahora vamos a estar pegando nuestra tablita de las dos orillas y ahora vamos a estar forrando esta esta pequeña tablita de divisor la vamos a estar forrando con esto y nos quedó algo así y nos quedó algo así ahorita vamos a ponerle aquí tantito este silicón para pegarlo en las orillas ok y como que ya va agarrando pues la vista nuestro joyero no ahí va quedando chicas ahí va quedando no sin paciente poco a poquito aquí chicas si les recomiendo que quede bien esta parte y ahorita le voy a tapar ahorita estoy dándome cuenta pero este ahorita le voy a poner tantito más este papel en las orillitas porque aquí como va a quedar así sin nada entonces si les recomiendo que le pongan un poquito más bueno chicas ahí quedó ya nuestra caja como ven pues ya tratamos de taparle los masollitos que se pudieron y pues bueno ahora vamos a estar haciéndolo de nuestros anillos que esto es bien bien fácil vamos a estar utilizando dos hojas el chiste aquí es no va a estar nada así es que lo que tenga es lo que voy a utilizar lo que encuentre lo que voy a utilizar vamos a estar utilizando dos hojas y las vamos a estar envolviendo las vamos a hacer como taquito así bien 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 que queden bien envueltas y vamos a emparejarlas que quede algo así y ahora los voy a estar pegando con poquito silicón ahora le vamos a medir para poder cortarle ya que aquí es donde van a ir nuestros anillos vamos a ir cortándole de poco a poquito para ir viendo que quede pues a la medida y como ven pues ahí ya queda entra entonces ya que lo tenemos así vamos a pasar a forrarlo lo vamos a forrar de esta forma y lo vamos a pegar con silicón y así nos quedó entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a estar pegando voy a estar poniendo silicón así voy a estar poniendo silicón este caliente en las orillas ok yo aquí ya tengo mis este mis cilindros se podría decir para ponérselos ok ahora vamos a pasar a pegarlos e igual como les digo es de hoja espero lo puedan ver no 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 traten en cuanto lo pongan traten de presionarle para que se peguen luego luego espero espero que se pueda ver déjenme lo hago más para acá y bueno así es como nos ha quedado la parte de los anillos ahora vamos a estar haciendo la parte que este donde vamos a poner y hacer nuestros relojes o nuestras pulseras entonces este vamos a estar recortando otro cilindro como pueden ver esto lo que es de unas servilletas de las servilletas entonces esta es la medida que yo tomé es un poquito más de la mitad y ya el otro sería un poquito más abajo yo creo que lo dejaré como por aquí para que así este uno esté más arriba que este sea el más grande que el otro ok entonces aquí vamos a estarle abriendo de los dos lados para poder meter esta parte y así se peguen más fácil vamos a estar cortando estas partes y como pueden ver aquí vamos a estar doblando esto para que se pueda pegar y así tenga mayor resistencia pero antes de eso lo que vamos a hacer es este forrar esto para después ya que esté forrado esto y esto lo podamos pegar ok para que no se vea esto vamos a estar tapándolo y ya nada más le cortamos alrededor y como ven pues queda algo así y ahora sí vamos a pasar a pegarlo aquí yo aquí ya tengo el otro y lo voy a estar poniendo así ok así es como queda vean qué bonito no sé si ustedes quieran ponerle algún adorno este este estas no sé si igual se las pueden poner así es como queda y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.